Nos acabamos primero porque eso dura menos, me imagino. ¿El qué? ¿El requesón? No. Saludos a María Jiménez, estamos platicando de que ya se acabaron el queso de estas muchachas. Ya se lo acabamos el queso, ya necesitamos más queso. Un pedacito, no, Dios, que está así. ¿Se acuerda cuando decía que era marrota? Sí, es así, en un pedacito así, necesitamos así, un pedacito. ¿Un kilito? Un kilito. Oiga, ¿ustedes nunca han tenido perro? ¿Perros? No, no, no me gustan. Entonces es mentira eso que dicen que todo pobre debemos de tener un perro. Pues sí, pero hay veces que se llenan de pulgas porque no los asean y se llenan de pulgas. ¿Y eso qué? ¿Una qué? ¿Por qué nomás una? Ah, nomás una porque me corté las uñas mal, me las corté mal y me duele. Por eso me puse el guante. No, tenga cuidado ahorita. Me los corté mal. Y los se puede infectar y eso, no, ching. Me las corté mal. Me la corté mal y me duelen, por eso me puse el guante porque me duelen. Ajá. Sí, hay que tener cuidado con eso. y si arreglaron lo que estamos arreglando cuando andan a vuelta y vuelta a pegar el viernes vamos a venir otra vez si, o sea ya mejor que fuera en todo lo ya que ya mantenían la solución el viernes entonces la añora la vas a dejar aquí encerrada si, me voy a dejar aquí encerrada la vas a dejar de que comer si, si esto si, pues desde en la noche le voy a poner verduras que hoy hay para comer verduras verduritas yo quisiera ser como ustedes la verdad porque no come verduras son muy buenas las verduras lo sé ahorita es bueno, lo sé es muy buenas las verduras al vapor así en caldito picaditas chiquitas el caldito también es bueno nosotros ya comimos así el caldito picadas, picadas chiquitas ajá y comimos el caldito y está muy buena yo la comimos lechuga ayer comimos almorzamos lechuga yo la comí almorzamos también lechuga los taquitos de lechuga que padre que padre que les gustan si nos gusta usted de chiquillo a chui le daba eso si de chiquillo si por eso les gusta si les gusta dinero les gusta la verdura cualquiera de las verduras se comí y apenas se acabó la reliquia entonces apenas se acabó la reliquia ayer ayer jesús ayer en una mañana ayer en la mañana voy a ver qué hay en el refe ay ya me voy a la espalda usted cree ay ya sé que vamos a comer en navidad ¿qué? carne molida ah pero no vamos a comer pizza no vamos a hacer carne molida ay ay y pechuga de pollo también ay no completamos no como si no pues hay que comer muchas tortillas necesitamos revolver las dos cosas si verdad ajá y chorizo y tig también como un tipo de escala ajá ya está bien más repuestos a su angelito ya veo más repuestos ahora tengo ya más repuestos chui no sí sí se está tomando vitamina ah sí se está tomando vitamina no 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 lo hemos tomado no sí falta falta llevarlo allá con los niños ladrilleros que les enseñe boxeo sí está llevando ya está bien ya ya cuando quiera vamos ¿ya no te has enfermado? que tenga tiempo ¿no? más bien era la pintura la que te traía ¿sí? yo creo ¿qué dices? no es que el tiempo el tiempo es que me levantaba me levanto temprano por ejemplo me quedo con una camisa corta me levanto temprano y calcetines y piso el suelo a un lado y luego el frío me da toda la espalda y ahora yo no ya me quedo con una sudadera y un panz me acabas de pintar ¿me acabas de pintar verdad? no ya ya me he dicho ya me no en eso estamos en eso estamos pues nomás prepararle la pintura a ya sabes quién y que se ponga y hacer algo ahí sentada en la silla sí, no ya ya esos dos perros siempre quiere ponerme a mí a hacer algo ay no ¿la gente dice eso? no oye no 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 ¿y se acuerda que usted dijo no, yo ya trabajé mucho yo estoy descansando sí estoy descansando y no la gente además dijo si es cierto tiene razón la señora ya trabajó mucho yo trabajé mucho ya ya le dije a a mis hijos lo que les debería de haber dado y ahora tienen la que volver la copa no tienen que denegar no tienen que nada porque yo los traté bien y los vestí los casé y todo ahorita no pido que me vistas que me casen no ya la de los los esa María la María ¿sí? ¿qué? María me trajo el queso Jiménez María Jiménez me trajo tres pantalones y me trajo dos dos sacos los sacos ya ya por eso ya no quiero pantalones ni ya no pido yo ahí le tengo ya su regalo de navidad ¿a quién? o la que me llena la basura unos zapatos a mi mamá ya tiene si hay unos zapatos en la basura y ya tiene su regalo de navidad para su mamá mira ¿están buenos si? si no veíamos alzado quien si está bonito escucho vamos a ver vamos a ver qué dice ahora sí se los va a meter la cabeza no no pero ya no más cero los blagos están buenos mira dices chiqui ahora tiene su regalo de navidad ah qué bueno si le quedan porque a ver si me queda están mojados ah no entonces me moja el caldechín sí ahí ahí déjelo lavo y luego ya se los doy a ver si si le queda a ver tiene que cerrar todas las patas fíjese ahí va ahí están los zapatos que le va regalando chiqui ya me va a regalar mis zapatos ya ve y usted no señora coda yo no le regalo nada porque no tengo señora coda no debe de regalarle algo como que no tiene no pues no tengo qué le regalo cualquier detallito mira chiqui tampoco tiene y ya juntó en la basura unos zapatos por usted pues sí pero yo de dónde si no salgo de dónde le regalarlo nada no nada no feliz navidad y ya un abrazo aquí solito lo van a pasar ustedes sí así solitos así lo han pasado siempre sí así lo hemos pasado siempre sí el año pasado te comieron de navidad sol ay no no me acuerdo a ver aurorita se acuerda o no noche mentira no no me acuerdo no 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 comieron de navidad nada comimos frijones y sopa lo que lo que lo que frijones y sopita teníamos eso comimos no tenemos nada de navidad sí sí o sea pero ustedes pasó un día como cualquiera como cualquiera sí pues así pasa porque los dos solitos aquí más bien porque no tienen dinero porque no tenemos dinero así porque aunque estén solitos si tuvieran dinero pues van y se traen un corte de carne o algo o medio pollito o unas pirritas de pollito pero como no hay dinero pues no hay hay con lo que tenemos ahí hay pues no no la pizza pues la pizza vamos a cenar ya lo sé necesito acordarme que no se va a volverlo a decirle a mi señora que me acuerde no dile dile a la cotadora que le acuerde porque si se le va la onda cuando no cenamos pizza de todas maneras tú no se apuntó mi número ¿no? ¿no? no necesito apuntarlo en un papel ¿qué tal cosa me puede acordar ese día, eh? no se me va a olvidar la pizza ya me dio una libreta mía bueno ah qué cosa ahorita ustedes han pasado su navidad como cualquier día sí como cualquier día nos acotamos ya ya me hicieron las hojas ya estaban ¿y esa libreta? no hay un coche en la basura ¿también? se va viendo en la basura ¿también? y la plumas también pone el chango o chango saludos a la gente que nos sigue saludos 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 muy buenas buenas noches pues mucha gente se va a México a visitar a la Virgen allá mucha mucha gente se va a visitar a la Virgen allá de México chango yo pensaba que también ustedes iban no ¿cómo vamos a ir? pues en el Triciclo no hasta México es un sacrificio todo el mundo hace sacrificio no mejor a la iglesia de aquí o sea que Chuy debería haber hecho ese sacrificio y llevarlo a usted en el Triciclo en Friega se van 10 años se meten las ruedas en los agujeros también no tienen la la tarima se meten las ruedas en los agujeros y voy caminando voy a las ruedas caminando yo hasta pensé dije no la Virgen no va a estar se me dice que va a andar allá en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México no no mis ganas serán muchas pero no la Virgen sabe que no podemos que no tenemos dinero la Virgen sabe 1 4 4 80 1 4 4 4 4 80 80 6 4 6 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 18 Gracias.